Buenas, ya conocen el Castillo de las Artes y sabían que aquí se creó el ensamble artístico trans Les Fantástiques. Pues muy bien, y todo lo que está pasando en temas de géneros desde el IDARTES, les contamos en esta edición especial del blog. Bueno, se podrán preguntar qué hace un hombre blanco, cisgénero, con privilegios, presentando temas de inclusión y de género. Yo también me lo pregunto. Pero, en realidad de eso se trata, ¿no? Pues si vamos a romper barreras, todes, entre todes, pues ya, hay que cambiar el estereotipo, el arquetipo, ¿no? Y este camino no se recorre solo. Por eso les voy a presentar a una persona jaca. Mejor vamos. Primero que todo, lo dije bien. Nicole, ¿cómo quieres que te llame? Sí, Nicole, está bien. Es el nombre que siempre he tenido como identidad y es el nombre que todo el mundo reconoce. Bueno, Nicole, este es un espaciosote para todos los artistas de Bogotá, pero viene especialmente para el barrio Santa Fe y la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué es tan importante? Porque es un espacio de inclusión que ha servido para hacer visibilización de todos los procesos artísticos de la comunidad TRAN dentro de la localidad Mártir en el barrio Santa Fe, porque también es un espacio para visibilizar nuestras otras posibilidades y dar a demostrar todas las cualidades y oportunidades que podemos tener si somos incluidas y somos visibilizadas. Y es la casa de todas, de todos, de los niños, de comunidades indígenas. ¿Quiénes pueden venir acá o quiénes viven acá prácticamente? Pues este es un espacio de inclusión, es un espacio abierto para todas las comunidades, no solo para volverlo un gueto de la comunidad LGBTI, sino que también dentro de este espacio trabajamos con comunidad migrante, con población infantil y juvenil. También trabajamos con población en discapacidad y tenemos todos los procesos de inclusión para todas las poblaciones que estén interesadas en hacer procesos artísticos. Y esto no solamente está pasando en el Castillo de las Artes. ¿Sabían ustedes que en el Festival Colombia del Parque 2022, más del 50% de los artistas o la programación estuvo a cargo de mujeres o comunidad LGBTIQ+, o que lanzamos la publicación Gritemos Corte, para ayudar a identificar y prevenir todas esas formas diferentes de violencia que se dan en la industria audiovisual? Así que córtenla con esa actitud. O de nuestras alianzas con institutos de otros países, como el INAMU de Argentina, para que nos acompañaran con artistas trans como Susy Shock, que nos hablaba del género colibrí, imposible de atrapar, de clasificar. ¡Maravilloso! Y muy pronto se viene el Ciclo Rosa, en la edición número 21 para el mes de junio. Y en el mes de julio se viene el circuito Mujeres, Arte y Memoria. Ténganlo por seguro que seguiremos trabajando con las mujeres y con la comunidad LGBTIQ+, para seguir no solamente conversando de estos temas, sino tomar parte, contarnos desde y por la diversidad para la igualdad. Hasta pronto, mi gente, y que vengan al Castillo de las Artes. ¡Chao! 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 ¡Chao!